hola mi gente aquí la dorales allá quien ya sé hoy amanecí bien contenta bien feliz y dije voy a hacer unos videitos vamos a platicar ya se la saben ya se la ayuno temita que sale temita del que hablamos mi gente aquí la dorales habla desde el corazón desde la experiencia ya lo hice ya nadie me la cuenta y más nada mi gente aquí el mensajito le va a llegar al que le tenga que llegar la pedrada al que le tenga que caer mi contenido no es para todos si usted no le gusta lo que está mirando lo que está escuchando pase le busque le hay mucho contenido hay muchos creadores a lo que usted le dé su santísima paz su felicidad allá es apóyenlos muchísimas muchísimas gracias por todo su apoyo por todos sus likes por sus vistas muchísimas gracias y pues ya saben aquí mi misión es prenderle la lucecita de aquí de aquí asintín a ver qué sale mi gente salió este salió este me están preguntando me dicen cuáles son tus metas sueños en tu vida pues tengo muchos 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 mi gente quiero aprender música quiero este hacer un nuevo negocio quiero tener una quiero hacerme de una tiendita te quiero hacer muchísimas 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 cosas mis metas pues esa con hacerlo hacerlo para poder este hacer seguir haciendo todo lo que me gusta para seguir haciendo contenido este que me lleve a dejar mi legado que me lleve todas esas metas todos esos sueños que yo tengo quiero que me lleven a dejar algo a mis hijos que aprendan de la vida que la disfruten que sean su felicidad que busquen su santísima paz todo 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 eso yo se los quiero dejar se los quiero dejar con el ejemplo este este enseñándoles dejándoles dejándoles esas patoaventuras esos momentos conmigo para que así más adelante ellos puedan cuando se les vengan situaciones o estén pasando momentos siempre 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 me tengan en su mente en su corazoncito es como le dije es como le dije a mi hijo porque este está pasando por una situación con su trabajo y yo le dije a mi hijo cuando usted se sienta estresado o x cosa y usted no sepa que decisiones tomar mire 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 en mi corazoncito tengo a mi mamá en mi corazoncito ella me está diciendo esto la voy a escuchar yo siento esto de mi mamá y si voy a escuchar a mi mamá jajaja así es como yo le digo a él entonces yo solamente quiero eso para que como dice Chente pues cuando el día que yo muera me sigan recordando me sigan recordando y nunca muera yo nunca muera yo para que nunca se olviden de mi porque el día que se olviden de mi es ahí donde murimos así dijo Chente algo así dijo jajaja y pues pues si mi gente eso eso al final del del día esa es mi meta esos son mis sueños espero mi día a día con mucha ansiedad espero las sorpresas espero las bendiciones del día a día y nada más no nada más no perderme de esa lucecita y seguir ahí seguir ahí donde yo quiero ir a como yo quiero ir a donde yo quiero llegar ahí voy a seguir ahí voy a seguir ahí voy a seguir mi gente y pues que creen o sea ustedes ahí van a andar conmigo claro que sí para que les de yo un poquito de inspiración y este pues que miren que la vida es muy bonita hay que vivirla y hay que darle mucha pasión hay que ir con todo hay que hacer las cosas bien de corazón con amor y siendo buenas personas ayudando al prójimo ayudando a nuestros animalitos ayudando a nuestra madre tierra hay que cuidarla hay que cuidar el planeta mi gente eh así es que ya se la ayunó al pendiente con la Doralis y ahí van a saber viendo seguir viendo sus metas sus sueños porque claro que sí mi gente los voy a cumplir todos claro que sí y ahí van a seguir en ese proceso mi gente y van a jajaja ese estuvo rapidito otro 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 mi gente otro otro ay mi gente pues este está un poquito duro un poquito grande y es que miren se los voy a leer dice mi hijo se la pasa en su cuarto no quiere salir con la familia no quiere convivir con la familia y pues lo comprendo al niño lo comprendo a su hijo a su hija este porque porque pues a veces la familia no es no queremos estar involucrados en chismes en dramas en este en siempre lo mismo o que nos estén gritando o que nos estén insultando o que nos estén ahí agarrando de su puertito o que nos estén ahí ah haciendo preguntas o que nos estén ah nada más que nos hablen solamente para cuidar a los chiquitos ah porque allá los papás están allá en el chisme pues sí sí se comprende jajaja y pues las otras cosas es de que pues a veces igual los niños no quieren salir de su cuarto porque pues se encierran en su mundo en su mundo donde pues están hablando con personas que no tendrían que hablar este que se están llenando aquí de negatividad o si me entienden pero pues ahí es donde tú como padre tienes que saber conocer a tu hijo tienes que que saber este pues los gestos su su personalidad porque entonces cuando tú sabes tu hijo y lo conoces dices a ver ok está haciendo su berrinche allá que esté allá que está en su cuarto está haciendo berrinche ya lo conozco pero asegúrate que es porque está haciendo un berrinche y porque no se está metiendo a hacer cosas a su cuarto ok ya sé a lo mejor ahorita mi hijo pues está triste algo pasó ya lo miré está como medio aguitado ok le voy a dar su espacio y después voy a ir a hablar con él porque conozco a mi hijo y sé que me necesita necesita que lo escuche voy a ir ahí con mi hijo a su cuarto donde no quiere salir ok que lo miro enojado ah pues igual dale su espacio después pregúntale oye que está pasando te miro así que cuál es la situación en qué te puedo ayudar ok me entienden mmm no pues que cualquier chamaco nada más se la pasan cerrado aguitado este eh nada más no quiere hablar nada más no quiere decir nada pues entonces ahí ya está pasando algo más grave porque si no sabes el porqué y no sabes qué onda mi qué qué no te está dando ninguna señal ahí es algo grave ahí sí pon atención ahí fíjate tú cómo estás fallando como padre para que no te tenga ni la confianza para decirte nada y todo se vuelva agresividad y que ahora ya anda con las malas influencias pues ya no lo vas a poder un poquito hacer entender entonces ahí es donde tú tienes que ver como papá a ver a ver qué estoy haciendo cómo lo puedo ayudar qué tengo que cambiar yo óyeme a lo mejor si nada más me la estoy pasando en el trabajo en el trabajo en el trabajo y no estoy poniendo atención aquí a mi hijo o del trabajo yo llevo y porque me la rompí y anduve en el calorón me estoy este tomando aquí unas cheves y ya después me voy a dormir porque mañana es otro día mañana me la tengo que romper otra vez no pon atención a esas señales conocí a tus hijos porque a veces no sabemos ni qué onda con sus vidas a lo mejor en la escuela el maestro lo está provocando lo está tocando algún compañero lo está lastimando alguna persona lo está manipulando o a lo mejor ya se está metiendo en drogas muy pesadas o donde porque claro que sí mi gente los chamacos son más inteligentes ya más ahora de que donde andan con la plumita al chamaco ya ni lo miras ni lo sientes lo miras todo zombie ¿por qué? porque nada más anda con la plumita para poder lidiar con la vida para poder lidiar que el papá no está que la mamá no está o que la mamá nada más se la pasa de shopping de compras ahí con las amistades que nada más se la pasa trabajando en el gimnasio que nada más se la pasa en las redes sociales que nada más se la pasa en el baile ni en la fiesta ¡está bien! ¡está bien! para eso no la rompemos para eso es nuestra vida y nosotros la vivimos como la que vamos a vivir pero güey estás afectando ya a terceros entonces ¡ay! discúlpenme pero necesito mi agüita así es mi gente entonces ¡ay! tienes que ver por qué tu hijo está bien triste por qué tu hijo nada más no quiere salir o sea hay algún familiar que pues le está no sé molestando x cosa mi gente pongan atención abran los ojos sí sí porque luego ahí ahí en ahí en menos de nuestros ojos ahí andan haciendo sus cosas con nuestros hijos pero luego andamos ahí bien metidos en el chisme en la vida en los problemas acá de los demás el tóxico el estrés y todo eso que no ponemos atención a nuestros hijos y luego ellos desde chiquitos nos van dejando saber nos van diciendo pero ahí nosotros nada más ¿no? y entonces ya llegan a una adolescencia y después de la adolescencia a ser adultos y ya después ya se les hace vuelvo y repito un vicio porque caen a lo que es a lo malo porque no se saben defender no saben decir no saben se dejan manipular no saben este buscar su felicidad no tienen esa paz porque no la tuvieron desde chiquitos no la vieron no tuvieron ese ejemplo mi gente entonces a lo que yo digo es tómense un momento para mirar su vida para mirar a cómo están afectando a sus hijos y todo tiene un porqué cuándo y dónde para qué así es que busquenlo y desde ahí empiecen a ver lo malo para que vayan buscando y vayan limpiando para que vaya llegando lo bonito lo nuevo ándenle mi gente aquí el querer es poder así de simple querer es poder igual en el chamaco está querer salir de todo lo que esté pasando y echarle ganas porque ahora está mirando que si tiene unos padres familiares amistades que se están preocupando por él que le están poniendo un bonito ejemplo y si no lo quiere ver pues allá él entonces ahí tendrá que mirarlas tendrá que aprender de esos errores que se haga él porque acuérdense de todas las situaciones tenemos que aprender en esta vida son buenas sean malas de todo se aprende mi gente nada más no hay que rendirse no bonito día bonito mes bonito año chao